Está claro, clarísimo, y creo que para todos, que las acusaciones giran en torno a las actividades personales del giro de negocios del señor Pablo Muentes. La pregunta es, ¿por qué se calumnia o se trata de involucrar al Partido Social Cristiano? ¿Cuál es la principal acusación de los calumniadores? Que el Partido Social Cristiano controla al Consejo de la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura maneja la justicia a cambio de favores. Vamos a hablarlo claro. Controlamos el Consejo de la Judicatura. Hemos sido claros desde hace años que esa institución, así como el Consejo de Participación Ciudadana, jamás debieron de existir y deben desaparecer.